Buenos días y buenas tardes a todos quienes decidieron visualizar esta presentación. Muchas gracias. Somos María Andair y Antonia Rosati, psicólogas comunitarias de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y hoy vamos a presentar el vínculo entre agentes de intervención y participantes en programas psicosociales y socios comunitarios. Este corresponde a un proyecto de la Vicerrectoría de Investigación de nuestra universidad, denominado BRII Inicio, que estamos realizando en conjunto también con Elizabeth Wunster, pesista del Magisterio en Psicología Social Comunitaria, y Tamara Guarda, estudiante de tercer año de esta misma Casa Estudio. Su objetivo general es analizar los procesos asociados a la implementación de programas con componente psicosocial relativo a los vínculos entre agentes de intervención y usuarios y usuarios. A modo de contextualización, este proyecto se enmarca en la política social chilena, focalizada en la intervención en pobreza. En particular, nos situamos en el sistema de protección social, y dentro de este sistema, en el subsistema Seguridades y Oportunidades. Y a su vez, dentro de este subsistema, en el programa Familias, el cual corresponde a un programa dirigido, como su nombre dice, a familias en situación de extrema pobreza, teniendo una mirada multidimensional y desde un enfoque de vulnerabilidad. Y siendo una particularidad de este programa, la que presta acompañamiento psicosocial y sociocomunitario. Respecto a la intervención psicosocial, en Chile hay una abundante práctica al respecto. Sin embargo, se ha señalado que hay un menor desarrollo teórico-conceptual. En particular, el estudio del vínculo ha sido ampliamente estudiado en contextos clínicos, en la relación entre paciente y terapeuta, y educacional, en la relación entre estudiantes y profesores, pero no así en el ámbito social y comunitario, a pesar de su gran relevancia, solo encontrando algunas dimensiones en manuales de psicología comunitaria y de manera más bien teórica. En el marco de este estudio, las dimensiones de análisis que tendremos en consideración para abordar este fenómeno son, primero, la modalidad de intervención y cómo esto influye en el vínculo, las características y prácticas de los agentes de intervención, las características y prácticas de los usuarios y usuarias del programa, y la relación entre ambos actores. En cuanto a la metodología, este corresponde a una investigación cualitativa, en donde vamos a hacer un análisis de caso, pues nos enmarcamos en un programa en particular, y además focalizándonos en el ámbito urbano. Respecto al muestreo, corresponde a un muestreo intencionado de variedad máxima, donde el proyecto contempla estudiar duplas de agentes de intervención y usuarias que tengan un vínculo positivo, como duplas también entre agentes de intervención y usuarias que tengan un vínculo complejo. En este sentido, se espera, al finalizar este estudio, que participen 20 personas en total, siendo 10 duplas de vínculo positivo y 10 participantes de vínculo positivo y 10 participantes de vínculo complejo, pero solo señalar que en esta presentación vamos a considerar lo que hemos realizado hasta el momento, que es la primera fase de producción de datos y que corresponde al vínculo positivo. Y para ello, hemos realizado entrevistas individuales, cuya particularidad, debido al contexto de crisis social-sanitaria que vive el país y el mundo, es que estas entrevistas han sido remotas, a través de Zoom o de WhatsApp. Y para ello, elaboramos un guión temático que nos ha facilitado guiar la conversación. El análisis de datos propuesto por el proyecto es realizar codificación abierta y análisis relacional siguiendo la teoría fundamentada, así como estamos aplicando el dispositivo Encuentro, Contexto y Temas cada vez que finalizamos una entrevista para captar los principales fenómenos y que nos facilite hacer el análisis relacional. Ahora bien, para efectos de esta presentación, vamos a exponer el análisis que hemos realizado hasta el momento, que se basa en este segundo dispositivo Encuentro, Contexto y Temas. Y por último, las consideraciones éticas. Señalar que el proyecto, cuando fue originalmente presentado, obtuvimos la aprobación del comité ética y que luego, a través de una enmienda, volvimos a tener dicha aprobación tras un año de implementación y estamos obviamente haciendo el procedimiento de consentimiento informado con todos y todas las participantes. Entonces, respecto a los resultados preliminares, como señalaba, nos vamos a enfocar en el vínculo positivo y según lo que nos indican tanto las agentes de intervención como las usuarias, este corresponde al carácter más humano de la intervención y que para ellas se define por el aspecto de cercanía, afecto, confianza y privacidad que involucra. Está asociado al acompañamiento, es decir, ya sea a las visitas domiciliarias, como a los llamados telefónicos, y este monitoreo constante por parte de las agentes de intervención a las usuarias, y que es tanto emocional como técnico. Y que, para que no sea una simple relación y se transforme en un vínculo propiamente tal, las participantes indican que es muy importante la regularidad, es decir, que tiene que ser constante en el tiempo, su estabilidad y continuidad. Y también señalan que este vínculo no ocurre de manera instantánea, sino que es un proceso y que se va consolidando en la medida en que hay estabilidad y continuidad. Por otro lado, una tensión que detectamos en el discurso de las participantes, es que este vínculo implica establecer roles y posicionarse desde el profesionalismo, ya que es una indicación que viene de las bases técnicas, se podría decir, del programa, pero también muchas usuarias señalaban que luego este vínculo se transformaba en una suerte de amistad o de hermandad. Por lo tanto, se ve ahí esta tensión entre el profesionalismo y esta intimidad o cercanía máxima. Entonces, lo anterior se puede ver reflejado en las siguientes viñetas. Por un lado, una usuaria nos comentó, ella, refiriéndose a su agente de intervención, para mí es una amiga, una amiga que conocí por obligación, pero que después se formó en una amistad. Pero al principio no nos conocíamos. Uno la conoce como obligadamente, porque es una persona que uno no conoce, pero ya con el tiempo se fue formando una amistad y la confianza, que es lo más importante. Y, por otro lado, según un agente de intervención, se tiende a establecer relaciones muy horizontales entre profesionales y usuarios, y se tiende a confundir. Es importante no tenerlas, porque se pierde el foco. Se pierde el foco en la intervención y se tiende a establecer encuentros que son más conversaciones de amigas que de técnica interventiva, refiriéndose a esta confusión. Bueno, también pudimos detectar algunos facilitadores del vínculo positivo, en función de distintas dimensiones. Por un lado, nos encontramos con ciertos facilitadores referidos a los agentes de intervención. Por un lado, detectamos la importancia de las habilidades transversales para este vínculo, referido a la sensibilidad, el ser personas curiosas, preocupadas, vincularse desde la horizontalidad. También fue muy importante la flexibilidad, la capacidad de adaptarse a las circunstancias y a los recursos del usuario. También la paciencia, la empatía, el respeto, esto es algo mutuo entre ambas partes, se destaca mucho en relación a estas habilidades transversales de la gente. También la comunicación y la amabilidad. Por otro lado, también son muy importantes ciertas habilidades técnicas que tienen que ver con el rigor y la rigurosidad del trabajo que hace el apoyo, en el sentido de poder apoyar, orientar, también educar e informar respecto, por ejemplo, a ciertas redes de servicios o oportunidades públicas para las usuarias. También la capacidad de co-construir las metas de manera participativa con las usuarias, considerando sus intereses y sus metas. Y también el poder cumplir con las tareas que se establecen en el marco de la intervención. Estas también serían habilidades fundamentales para el vínculo. Y por último, también encontramos toda una línea de aspectos que tienen que ver con la reflexividad y que tienen que ver con la capacidad de la gente de intervención de involucrarse en la intervención, de comprometerse, y también esto va ligado mucho a la conciencia social, a la vocación por el propio trabajo. También ser capaz de atender y escuchar las necesidades y motivaciones de superación de los usuarios y desarrollar un interés genuino por el otro. Esto tiene que ver con ciertas habilidades que implican, como decía, reflexividad y conciencia respecto al trabajo que se realiza. También, aparte de facilitadores relativos a la gente de intervención, pudimos detectar algunos relativos a los usuarios y usuarias. Por un lado, bueno, destaca aquí el tener una buena disposición a la intervención, el colaborar, tener una actitud de cooperación con el trabajo que se hace. El compromiso también es un aspecto fundamental para fortalecer este vínculo y también los efectos de la intervención, y en esa línea también la responsabilidad. También el ser autónomo, autónoma, en el sentido de, por ejemplo, si es que hay ciertas tareas o ciertas acciones que se deben realizar, que también tenga la disposición y la movilización para hacer estas tareas. Tener también deseos de superación, motivación y ser proactivo, en la línea de lo anterior. También muy importante destaca la capacidad de adaptarse y ajustarse a los objetivos y a los recursos disponibles, y en este sentido es muy importante también el tema de las expectativas de la intervención. Y también se destacan otras características más personales como ser sensibles, conectados a nivel emocional, agradecidos y respetuosos en relación a sus apoyos familiares. Por otro lado, respecto a la metodología del programa, se destaca la duración de la intervención, que es de dos años y se considera que esto es un facilitador de un vínculo estable en el tiempo. También se destaca especialmente que el programa contempla una etapa de diagnóstico y familiarización que dura varias sesiones, donde además las sesiones son muy seguidas entre sí y esto facilita el establecimiento del vínculo. También se destaca la flexibilidad que tienen las metas y dimensiones, pues este programa funciona con una matriz de bienestar que contempla distintos indicadores en relación a la pobreza y la vulnerabilidad. Y si bien es una herramienta muy definida, permite cierta flexibilidad en su uso según las prioridades de los usuarios. Y también la importancia de las sesiones periódicas y permanentes en el tiempo. Eso favorece también el vínculo entre ambas partes. Y por último, respecto a las condiciones laborales e institucionales, se destaca la importancia de contar con un buen equipo de trabajo, un buen clima, que esto favorece finalmente el trabajo que los apoyos hacen y por lo tanto el vínculo con sus usuarios. Y también se destaca la importancia de contar con buenas jefaturas comprensivas y sensibles al trabajo que realizan. Todo esto favorece también, como decía, un buen clima de trabajo y un mayor bienestar de los apoyos familiares y en esa línea también contribuye al qué hacer que realizan con los usuarios. Entonces, bueno, a partir de estos resultados preliminares hemos desarrollado algunas reflexiones. Por un lado vemos como un punto interesante esta tensión que se genera entre, por un lado, el concepto de amistad versus un rol profesional y preguntarnos también por cuáles son los límites y las tensiones que existen en esta relación y cuáles son también los riesgos y oportunidades de cada una de estas opciones. Creemos ahí en ese sentido que es un gran desafío la construcción de confianza e intimidad, pero desde lo profesional, resguardando el carácter técnico de la intervención, pero no por ello tampoco desarrollar una intervención desvinculada y fuera de la relación personal que implica. Por otro lado, también vemos mucha alusión a componentes personales e incluso morales de los agentes de intervención y de los usuarios. Se hace mucha referencia al ser buenas personas, haciendo esa alusión, por ejemplo, a que los apoyos familiares son como ángeles, o una serie de nociones que dan cuenta de cierta moralidad de cómo son estos actores. También vemos, por otro lado, hemos ido detectando que en general se reconoce la importancia del vínculo, pero existe escasa formación, escasos espacios de capacitación, de formación técnica respecto a este tema, y también existe en general poca reflexión y diálogo al respecto. Esto es principalmente reportado por los apoyos familiares, quienes están de acuerdo que es algo muy importante, pero que en general no se le dedica tanta atención. Y por último también tenemos la reflexión, porque hemos observado el carácter muy micro e individual de los aspectos que influyen en el vínculo y en la intervención, en el sentido de la referencia a los actores o aspectos del espacio, por ejemplo, que en este caso generalmente es el hogar o las llamadas telefónicas, pero no se hace tanta referencia a aspectos más socioculturales, institucionales o estructurales respecto a este tema. Y ahí nos preguntamos si tiene que ver con un sesgo del estudio o más bien que esto da cuenta justamente del fenómeno, es una información relevante al ser este un programa que se centra mucho en las familias y en el espacio privado. Y por último, como algunas proyecciones del estudio, consideramos incorporar el análisis de las 10 duplas con vínculos complejos, identificando las particularidades de ambos vínculos, porque como comentaba hasta ahora, hemos considerado solamente las duplas de vínculo positivo. Por otro lado, conectar, identificar una posible relación entre los vínculos que se generan con la calidad de la intervención en el sentido del éxito o el no éxito de esta. Asimismo, creemos importante detectar cómo ha sido el vínculo y qué aspectos son relevantes en el contexto, por un lado, de la crisis social que se vive actualmente en Chile, hace ya más de un año, y también por otro lado, la crisis sanitaria por COVID-19. Por último, una última proyección consiste en continuar con el estudio del vínculo entre agentes de intervención y usuarios en territorios rurales, así como también en el estudio de otros dos vínculos, que son el nivel grupal comunitario y socio-institucional, que es parte de un proyecto Fondesit adjudicado recientemente y que viene siendo el trabajo a continuar en esta línea. Eso sería, muchas gracias por su atención. Y los dejamos muy invitados a que vean nuestro sitio web www.praxiscomunitaria.com www.praxiscomunitaria.com Gracias.